A la orilla del viohaga, está creciendo una planta, que lo que sale de sus ramas, se llama cogollo en rama, y la trucha de larga la mira. Julio y Agosto, se pasea por debajo y la mira, la trucha de larga río abajo, río arriba, a la sombra de la maría. La trucha de larga, la trucha de larga, como nada, la trucha de larga debajo de la maría. Cuando llega septiembre, los cogollos se ponen marrones, y la trucha de larga salta, a ver si pilla unos cogollos, y se los come, y se los come, la trucha de larga. Asalta, atrapa, y come, la trucha de larga. La trucha de larga, ya no nada, está colocada. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la marihuana. La trucha de larga, ya no nada. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría. La trucha de larga, ya no nada, está colocada con la maría.